... ...que tenemos que cambiar las políticas... ...y la podemos cambiar nada más que... ...con nuestro voto, no tenemos otro arma... ...el voto es igual a todo el mundo... ...por lo tanto, nosotros lo que estamos pidiendo ya... ...por último, es que la gente vaya a votar... ...que vaya a votar... ...y le vamos a pedir el voto para el Partido Socialista... ...pero primero que vaya a votar... ...y después, si ellos lo creen conveniente... ...si ve que es una opción creíble... ...si ve que somos los únicos... ...y yo garantizo que somos los únicos... ...que estamos por una Europa mucho más humana... ...mucho más cercana... ...garantizando los derechos... ...los derechos y las libertades de la gente... ...porque voten al Partido Socialista". ...el domingo hay que salir... ...hay que llenar las urnas... ...lo más importante... ...es que se demuestre... ...que ese convencimiento... ...esa convicción ciudadana... ...ese civismo... ...esa obligación que tenemos de sentir... ...no no solo receptores de las políticas europeas... ...sino actores principales de esas políticas europeas... ...tenemos que plasmarlo este domingo... ...con nuestras papeletas... ...en las urnas... ...y desde luego votando por las personas... ...votando por solucionar los problemas de la gente... ...votando por la mayoría social... ...por lo tanto votando por el Partido Socialista". ...y ahí está. Hola Inés, ¿qué tal? Mira, aquí haciendo compañía ya... ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien!